Vamos a ver ¿Pensaron otra vez? ¿Se banearon? ¿Qué escogieron? ¿Quién sabe? ¿Poke a dos, como si? A muchos les gusta tener en Poké A muchos les gusta tener en Poké, pero a mí no me gusta Poké Siempre pierden Poké Me gustaba más cuando la iniciaba era de Smashville porque es mi lugar favorito A ver, mientras yo veo el bracket, vamos a ver El juego ya dando buena pelea Y leyendo algunas cosas al... Pero no, el segundo hit Ya no le entiendo a este bracket A ver, espera ¿Bajo? Eh... Buscó ese brinco para castigarlo, pero Trolls espera ahí brincando pues sin correr Uy... Ay... Buscando mucho, güey Vamos a ver... Uyyy... No, full shield Entonces Antonio aún todavía está... Antonio está en finales Siempre espera, hay como 30 minutos para que... Terminemos acá Entonces quien gane va contra el Raul Uy... Lo mató Buscando mucho... Lo sacaba de ver Pero... Tío de los Dumbis ¿Qué es eso? Eh... El yo no... El yo hace muy... Siempre hace con dirección al... Al stage esos... Airdos... Tienes que tener cuidado Uy... Ah... Guardo el Jump Muy bueno Ahí... Buen Maceo Se liberó a mí Flash Attack está muy roto del Decay Así es... Tiene un ligero armor El escudo... Y... Bueno... El escudo es muy muy grande De... De... De Decay Sí pues es que siempre... Siempre está a crecer el... Uy... Qué buena Spike Está castigando Y ahora le castigo otra vez el... Y... 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 Nada... Y... Busco ese... Ese Fmash... Pero falló... A nada... Esa combinación tradicional de Decay... Dauntil... Tu... Eh... Tu las ataque es muy buena Y... El Shield Break... Se cayó... Es que el Troll como que... Está muy confiado que no le iba a romper como en los anteriores... El Shield puesto... De que está dejando mucho tiempo... Está dejando mucho tiempo el escudo... Desde la partida de... De... De Conker... La que vi... Y cuidado con esos... A ver... Ah no... Ahí sí hizo el... El... El F Cargo Throw... Throw... De hecho creo... Según yo el... F Cargo Throw... Mata más rápido que el... Down... O por lo que he jugado con otros Decays... El Down Cargo Throw... Y el de Kidash... El de... Le habías aconsejado... El... El... Cargo Throw... Este... Es el... Digamos que es el... El Kill Throw... De... De Decay... Y lo aplicas así... Offstage... Limites con Offscreen... Y ya... Te vas... A la fin de anteriores... ya mueres ya no regreso si es que no tienes tu jump si si te agarra medio jump ya vales no lo había pasado pues vamos a ver se van al mismo stage no banean nada estos 2 de 3 no? que esta pasando? a ver que esta pasando con Joke o delay o algo se van a seguir al parecer si o habrá delay no al parecer ya le dieron ah no se esperó para para estar al mismo porcentaje respetable si respetable también el troll en el torneo creo que hizo una homie stock a Raul creo que también ah no la ve y me quedo así que torneo y le va bueno es que es online pero un lag un lag así es pero muy respetable ojo con ese jump punch uy casi la leía uy buena y trató de leer buena y trató de leer ese Fmask pero no le funcionó y ojo le dijo se la regreso si nos hacía full shield cuando le hacía eso y luego solo como que es muy poquillo shield ojo y de hecho lo que iba a decir que le debería hacer eso y buen castigo va a buscar el spike el Naive si le daba con el Naive creo que ya no regresaba a ver bueno no se si se me hace que ya no regresaba si el Joe no regresaba el Joe se recupera va con ligera ventaja pero recordemos que es VK el Joe el Joe debería de buscar el el huevo así en off screen cuando esté arriba pero creo que no lo aprovecho muy bien porque si le da literalmente sería kill si y ya le está leyendo muy bien esos downbis si buena busca mucho ese si me salto muy buena spacing ahí va el super punch uy que paso el erdo no busco un boss de downer ya oh kill le alcanzó a castigar ese poco enlaj que tiene random por parte del joven ah ahí va downbis bueno por no tiene salto no lo castigo lo mata no manches siempre con las viejas confiables de hecho creo que todas las las ha matado con el si me los perdí porque me habló mi mamá dale como la mía con el con el teléfono chuta en el chat no 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 no